¿Cómo medir para usar una sonda nasogástrica? Estos son los suministros que necesitará para medir la sonda nasogástrica nueva. Antes de tocar la sonda nasogástrica, lávese las manos durante 15 segundos o use desinfectante para manos. Mantenga el cable guía en la sonda nasogástrica. Pregunte a la enfermera si debería usar el cable guía cuando coloque la sonda nasogástrica. Después controle que la sonda no tenga grietas, roturas o pliegues. Así es como luce un pliegue. Si la sonda tiene un pliegue, use una sonda nueva. Ahora que ha inspeccionado la sonda y ha asegurado el cable, es hora de medir la longitud correcta. Si fuese necesario, haga que alguien le ayude a sostener la cabeza del niño de manera recta mientras usted mide. Comience a medir sosteniendo la apertura de la sonda a la altura de la nariz del niño. Llegue hasta el óvulo de la oreja y luego hasta un punto medio entre la punta inferior de esternón y el ombligo. Marque este lugar en la sonda con un marcador permanente. Esta marca debería estar siempre visible a la altura de las fosas nasales para indicarle que la sonda está en el lugar correcto. Ahora está listo para colocar la sonda. Si necesita más información, visite el sitio web que aparece en la pantalla. ¡Suscríbete al canal!